La Romantic, El Último Romantic Mi vida loca, mi alma frágil Algo dentro de mí provoca que actúe como imbécil Quererme no fue fácil, amarme difícil Nunca fingí ser dócil Fingí ser invencible Mi vida loca, mi alma frágil Algo dentro de mí provoca que actúe como imbécil Quererme no fue fácil, amarme difícil Nunca fingí ser dócil Fingí ser invencible Me sobra combustible, manejo un buen calibre Sigo incorregible, sigo ingobernable Soy un alma libre, un tipo muy sensible Pero si se funden los fusibles, mejor será que ni me hables Un tipo impredecible, pero ante todo humilde Tengo un plan infalible, dejar suelto los cables Algo que es lo imposible, se vuelva tan tangible Que sea perceptible, ya no busco los culpables Mi vida loca, mi alma frágil Algo dentro de mí provoca que actúe como imbécil Quererme no fue fácil, amarme difícil Nunca fingí ser dócil Fingí ser invencible Mi vida loca, mi alma frágil Algo dentro de mí provoca que actúe como imbécil Quererme no fue fácil, amarme difícil Nunca fingí ser dócil Fingí ser invencible No lucho por un puesto Me la suda todo el resto Yo ando siempre ready Yo ando siempre presto Con o sin presupuesto Lo que tengo lo apuesto Desde que me levanto Puta hasta que me acuesto Me ando fuera de tiesto La hierba siempre apesto Me la suda si molesto Si quieres te contesto Yo soy el más apuesto Yo soy el más honesto Valoro cualquier gesto Yo he nacido para esto Mi vida loca, mi alma frágil Algo dentro de mí provoca que actúe como imbécil Quererme no fue fácil, amarme difícil Nunca fingí ser dócil Fingí ser invencible Mi vida loca, mi alma frágil Algo dentro de mí provoca que actúe como imbécil Quererme no fue fácil, amarme difícil Nunca fingí ser dócil Fingí ser invencible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!